hola que tal amigos amigas como estan? espero y todos esten muy bien en esta ocasión quiero enseñarles a preparar una rica receta de pechugas de pollo en salsa de chipotle muy sencilla pero quedan deliciosas y ocupas pues por supuesto pechugas de pollo un sazon me gusta este que tiene ajo y especies tiene hierbas secas de diferentes es muy bueno les recomiendo este ocupas voy a estar ocupando una taza de sour cream o crema chile chipotle esta es una pequeña lata pero tú le vas a agregar la cantidad que tú quieras dependiendo si te gusta que esté bastante picoso y un poco de queso vamos a usar también son todos los ingredientes muy sencilla la receta pero ya van a ver que deliciosa y lo primero que vas a hacer es abrir las pechugas para que queden más delgadas porque si están muy gruesas es muy fácil solamente le vas levantando y abriendo es muy fácil de una puedes hacer dos vamos a hacer dos queremos que queden delgadas así así quedaron esta bastante gruesa ten cuidado con el cuchillo siempre voy a hacer unas pequeñas otras más grandes en un pedazo así que sea suficientemente grande así y los más chicos pues también los voy a hacer puedes ponerles queso a unos y a otros no el queso es opcional hay personas que no les gusta el queso entonces los los pequeños trozos como este los deja sin queso ok pues una vez que ya las tienes vamos a sazonarlas me gusta porque ya trae de todo este pimienta lo único que dice que no tiene sal entonces eso si tengo que ponerle sal porque una comida sin sal pues no no sirve pero también salada tampoco una comida tan salada tampoco está buena es mejor que le falte un poco de sal que uno pueda agregarle a que quede muy salada tu comida entonces voy a ponerle un poquito de sal a toda listo esta receta es súper sencilla pero queda deliciosa en otra tabla no me gusta mezclar el pollo el otro cuchillo voy a cortar un poco de este queso es master's cheese tú vas a usar el queso de tu preferencia vas a tratar de cortarlo un poco delgado así voy a hacer dos con queso y las otras sin queso porque algunos no les gustan con queso así es de que a cada quien hay que darle su comida como les gusta con queso o sin queso como cada quien me gusta y voy a estar usando un poco de aceite de aguacate para las pechugas mientras que las pechugas están voy a preparar la salsa y aproximadamente es una taza de crema y la lata pequeña de chile chipotle esto va a ser a tu gusto puedes agregarle más crema si deseas que no quede tan picoso y un poquito de sal al gusto un poco de ajo molido como media cucharadita y un poquito de pimienta molida son todos los ingredientes para esta rica salsa ahora se licúa y así queda muy rica la salsa ya es tiempo de bolsear las pechugas voy a poner los pedazos pequeños que quedaron cuando ya veas que están la pechuga cocida la vas a retirar del fuego como están delgadas pues están rápido y ahora le vas a poner queso la cortas por la mitad y le pones el queso y le pones encima el otro pedazo y la vas a poner al fuego solamente para que el queso se derrita pero ya están cocidas y al que no quiere con queso pues no le pongas queso así y se llevan a que se derrite el queso solamente unos minutos antes de ponerlas primero vas a ponerle la salsa y ahora si pones las pechugas casi se terminó de revertir el queso con solo lo caliente que estaban las pechugas entonces estas son con queso y estas otras sin queso y le pones un poquito de salsa por encima y quedan deliciosas las voy a acompañar con un arroz mexicano y una ensalada o también las puedes voltear para que tengan todo ese sabor de la salsa estos pedazos pequeños puedes dar la vuelta y así quedan estas ricas pechugas de pollo en salsa de chipotle riquísimas y cuando veas que ya el queso se derritió pues ya apagas el fuego y están listas para disfrutarlas espero y les guste la receta háganla gracias por ver la receta de hoy que tengan un hermoso día bendiciones gracias por ver recetas, consejos y más de gloria suscríbete y también presiona la campanita